...del espacio, si a usted le parece. Cómo no, todo listo entonces, vamos con la presentación de este espacio aquí en Tandil Despierta. Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales. Le presentamos a... Le presentamos a Milagro Fernández. Ella es psicóloga y viene a hablarnos de un tema que nos viene tan bien, por cierto. La tolerancia a la frustración en el marco de la pandemia. Florencia, no, perdón, Milagro, no damos más, no damos más ya. Sí, tal cual. Estamos cansados. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito. Hacernos una introducción y después con Rodolfo te hacemos alguna pregunta. Dale, bueno, no, me parecía un tema bueno este de la frustración, porque, bueno, nos toca a todos y más ahora. La tolerancia a la frustración es justamente cómo nos podemos enfrentar y manejar la frustración, ¿sí? Que es un sentimiento que surge cuando algo no sale como queremos, cuando un deseo no puede ser concretado. Y ante esto respondemos a nivel emocional principalmente con enojo y con ansiedad. Esta es la reacción habitual. El tema justamente es que no todos experimentamos la frustración de la misma manera. Si bien la frustración es algo que es inherente a la vida, desde chiquitos nos frustramos, la diferencia justamente es esta, es la capacidad que tiene cada una de gestionarla y cómo responde sobre todo conductualmente frente a esta frustración que siente. Y en el caso de esta pandemia en particular, ¿cómo se pone a prueba? Y bueno, y en la pandemia se puso como, digamos, nos puso a prueba frente a la frustración desde el primer momento, porque interfirió, digamos, de manera radical en la vida de todos, impidiendo que hagamos desde cosas súper cotidianas, como salir a la calle, elegir nuestros horarios, hasta, bueno, cosas ya más complicadas, como la imposibilidad de trabajar en algunos, la imposibilidad de ver a nuestros seres queridos, de estar en contacto físico con las personas que queremos. Bien, y en este... Sí, 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 te escuchamos, dale. No, que lo que me parecía importante ver es que el tema es que el punto clave no es que algo no nos salga como queremos, sino qué capacidad tenemos de hacer frente a esto, cómo lo experimentamos y cómo respondemos frente a esto. Y seguramente no habrá una respuesta única, digo yo, digamos, según el tema que nos está frustrando. Yo no lo escucho a Rodolfo, no sé si... Ahí, si no, no te preocupes, te hago la pregunta yo mientras tanto. Hablabas de... Ahí va a acomodar Rodolfo. Pero hablabas de esta tolerancia a la frustración. Ahora, mucha gente se siente frustrada totalmente. ¿Tenemos herramientas para poder, a ver, ir mejorando esta cuestión de tolerancia a la frustración? Sí, o sea, cada uno tiene como cierta capacidad en manejar esto. Hay personas que tienen mucho más baja tolerancia a la frustración que otros y que suelen ser más impulsivos, suelen pensar más radicalmente, más todo a nada. Si algo no me sale es como que ya está todo mal. Pero justamente uno lo que trabaja en consultorio es mejorar esta tolerancia y lo hacemos trabajando mediante la aceptación de lo que vivimos, que es todo lo contrario justamente a la intolerancia a la frustración. Claro. Y esto lo hacemos como enseñándole, entre comillas, al paciente a adoptar una postura mucho más abierta, mucho más flexible y sin tanto juicio sobre la realidad y sobre todo sobre los sentimientos que esta realidad genera, ¿no? Y básicamente lo que tratamos de hacer es que el paciente pueda darse cuenta sobre lo que tiene control y sobre lo que no, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia a veces nos quedamos enganchados en cuánto tiempo va a durar, cuándo se va a encontrar la vacuna, no sé, no pudiera ser tal cosa. Nos quedamos enganchados en el no. Sí, claro. Pero ¿y qué hacemos con esas cosas que no podemos cambiar, con esa incertidumbre que no se puede cambiar? ¿Cómo la manejamos? Lo primero es aprender a registrarla, aprender a registrar cuál es la emoción o el sentimiento que me genera, ¿no? Esta incertidumbre, esto que no podemos manejar. Este es el primer punto. A veces la ansiedad misma lleva a que ni siquiera tomamos conciencia de lo que sentimos. Y después es adoptar como una postura mucho más abierta, es decir, hay cosas que son así, que no nos gustan, que no salen como queremos y esto es inherente al ser humano. Ahora me parece que se puso como mucho más en evidencia, pero en realidad es algo inherente a la vida humana, a la incertidumbre. Y que algo, no sé, que un plan que tengamos planeado no se dé. Pero bueno, lo que tratamos de trabajar mucho en el paciente es que pueda tomar una actitud, digamos, activa frente a esto, que pueda poner foco en las cosas que le parecen importantes, en sus valores, lo llamamos nosotros, como que encuentre un sentido a esto, ¿no? Bueno, es difícil, pero lo bueno es que hay profesionales como ustedes que nos ayudan a descubrir esto, ¿no? Porque a lo mejor alguien está escuchando y dice, sí, fenómeno, pero ¿cómo hago? Bueno, los profesionales, ustedes, los psicólogos que son especialistas, son, bueno, quienes por ahí suelen darnos herramientas, pues si no, esto no se puede cambiar, yo soy así, no puedo cambiar. La realidad es que si queremos cambiar, ustedes son una buena ayuda. Sí, hay cosas que sí podemos cambiar y que dependen de nuestra conducta, digamos, y hay cosas que son como son, y eso también es importante trabajarlo de esto, de tomar una postura más abierta frente a lo que no podemos cambiar, ¿no? En este momento no podemos cambiar, que el virus no exista más. Existe, está, están aumentando los contagios, tenemos la variable del cansancio, sobre todo acá en Tandil, que recién ahora se está dando como el incremento abrupto, digamos, de los casos, y venimos ya cansados. Entonces, esas cosas en sí no se pueden cambiar. Lo que podemos trabajar es nuestra postura frente a esto, qué sentido le damos a nuestras acciones, a nuestra vida, porque tenemos que seguir viviendo, salir, seguir avanzando, y ahí está el punto, me parece. ¿Sería que si no podemos cambiar la realidad, podemos cambiar nuestra cabeza ante esa realidad? Y un poco podemos cambiar y otra cosa, y otro es también vivir acorde a eso, hay que vivir acorde a ciertas cosas que son como son, que no dependen de nosotros, pero hay un montón de cosas que día a día sí dependen de nosotros, y a veces por estar tan enganchados en la frustración no las vemos, las pasamos de largo, no sé, cómo somos como personas, cómo tratamos al que tenemos al lado, cómo trabajamos cuando podemos trabajar, todas esas cosas sí dependen de nosotros, y a veces no le damos demasiada bola. Sí, sí, sí. Ahí está el punto. Y realmente hay cosas que... Sí. No, te decía, nos focalizamos solo en lo malo, en lo negativo, que por cierto está y hay mucho hoy por hoy. Digamos, empezamos a valorar las cosas que teníamos y que no las tenemos hoy, bueno, pero hay otras cosas que a lo mejor sí podemos valorar pese a todo. Ahí está. Y eso es lo que también nos hace humanos, ¿no? Que poder seguir adelante a pesar de las adversidades, si no, no tendría sentido, digamos. Seguro. Me parece que esta pandemia lo puso como mucho más a la luz, pero en realidad es algo que es inherente a la vida esto, ¿no? Las trabas, las dificultades. Bien, milagros. Como siempre decimos, ahora vamos a dar los datos de Ipsico para que te ubiquen a vos y al resto de los profesionales, porque lo bueno que tiene Ipsico, Instituto de Neurociencias, es que trabajan en conjunto, ¿no? De manera, en equipo, como se dice, con lo cual el abordaje es interdisciplinario. Tal cual. Te agradecemos mucho, te mandamos un saludo cordial. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. La licenciada Milagro Fernández está hablando con nosotros. Ella es psicóloga, parte del staff de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Si quieren ubicarla, a ella o cualquiera de los profesionales, aquí van todos los datos. Sentó este espacio, Ipsico.